Que Leonel ahora posible candidato, cosa esta que él no lo va a lograr, posible candidato del PTD, y el PTD tenía 40 años siendo de izquierda, y ahora se ha convertido en una letrina para vender su nombre, para vender su partido a Leonel, la fuerza del pueblo. Entonces, con esa situación, tú te preguntas, pero Dios mío, ¿qué tipo de lucha es esta? Quitemos el PLD para traer al grupo de Leonel, pero un grupo igualito que Danilo, ahí no hay diferencia, porque la lucha de Leonel y Danilo, no se trata de una lucha, ¿quién quiere imitar a vos? Mierda, eso no es así. La lucha entre esos dos bandidos es quién controla los recursos que le queda a este pobre país de la corrupción, que es el lío de Haití. ¿Qué está pasando en Haití? Bueno, que en Haití hay dos extremos, una clase extraordinariamente pobre y una clase extraordinariamente rica. El conflicto que se está dando en Haití es quién diablo domina los pocos recursos que esa pobre nación produce. Los pocos recursos que esa pobre, es la lucha que se está dando ahora, y utilizan un pueblo que se presta a mil cosas, porque así como Leonel conseguía motoconchista pagándole 500 y 300, en Haití se da lo mismo. En Panamá hay un paquete de movilizaciones. El caso de Bolivia con Evo Morales, que huele que es antiimperialista, esa oposición que ustedes ven ahí, esa oposición es alimentada por Estados Unidos. O sea, que no tenemos una lucha realmente de pueblo. No tenemos una lucha realmente de pueblo. Tenemos una lucha de entre los sectores ricos, muy ricos. ¿Cómo repartirse los niveles de corrupción que tienen los pueblos? La lucha es esa. Y lo que se está dando en Hong Kong, porque parece que es el mundo que está así. Hong Kong es una ciudad que está cerca de China comunista, al lado, hacen frontera. Y lo que quieren esos hombres de Hong Kong, la juventud de Hong Kong, que le permitan más corrupción, discoteca, droga, chulía, chuleo, vida desorganizada, permitan que los maricones tengan asociaciones, que tengan representaciones, que puedan llegar al Congreso, que sean diputados. O sea, que hoy ya lo que está pidiendo esa ciudad, Hong Kong. Pero todo eso es alimentado por Estados Unidos para producir divisiones en los pueblos para que no se produzca una unidad. Le voy a hacer un ejemplo. Le voy a hacer un ejemplo. El por qué a Estados Unidos le interesa que los pueblos se dividan y hagan luchas pendejas, no luchas realmente que le beneficie a la sociedad, sino lucha por una serie de disparates y de cosas que desaparecen, como el caso de Mancha Verde, que yo le dije, es un grupo sin cabeza y de poca duración. Ahí está. Sin cabeza y de poca duración. Que alguna vez se salen cinco que se ponen un suete verde y dicen que ellos son la Marcha Verde, porque no tienen cabeza, ni tienen nombre, ni tienen dueños, apendejadas, cualquiera dice que es Marcha Verde. Pero le voy a explicar el por qué se dan esas cosas. Señores, déjenme decirle a ustedes que la estación Texaco del Jaya, salida a Anagua, salida a Santo Domingo, la estación Texaco del Jaya, salida a Santo Domingo, donde tiene el fucho más organizado. Mañana ese fucho tiene carioca y ahora que se huele a Navidad es que comienzan las cosas a sentirse bien, muy bien. Ferretería Gama, donde cada vendedor es un especialista en el área, por eso se le hace fácil hacer contacto con el cliente. El vacacional Mimi Bonilla le comunica a ustedes que ahí tenemos, por ejemplo, a Hino Vargas, que podemos hacer un concierto, a todos los productores, a las compañías que quieran celebrar su día de Navidad. Le estamos invitando que celebremos el día de la Navidad ya en el proyecto vacacional. Cheturi Victoria está vendiendo su casa ahí en la Avenida Libertad y Lincoln Día está vendiendo 10,000 metros y medio ahí al lado de la Universidad Nordestana. Recuérdate que vamos a viajar como antes, que usted llamaba al chofer y el chofer lo pasaba a buscar. Si al consulado, a la embajada, él lo lleva, lo trae y lo lleva, a lo que usted quiera. Llámese al señor Hidalgo, al señor Pununún, al 290-4006. Teite Ferretería, la que llegó pequeña a duveje con salcedo, se ha vuelto toda una monstruosidad. Señores, la doctora Almonó, quiero agradecerle a la doctora Almonó que me envió unas cuantas gotas alfagán para los ojos, que yo me sigo preguntando. Esas gotas que la doctora me regala alguna vez, que es tan cara, que cuestan 1,300, y son gotitas que duran poco, ¿de qué será que la hacen que le sale a 1,300 y peso a la gente? ¿Será de, qué será, de lágrimas de monjas? Lágrimas de monjas enamoradas, porque no es de monjas cualquiera, porque son gotas increíblemente caras. La doctora Almonó siempre me mantiene al tanto. Señores, yo no uso el agua amarilla como una publicidad, sino como una necesidad. Podemos decirle a ustedes, miren, miren qué caso debería ser tomado por los grupos populares, y ese tolete de huelga que aquí se organiza, organizarlo por este objetivo, este objetivo que salió en el periódico El Jaya, el caso de los Munez, necesita, miren, ahí está el caso de los Munez, este robo colectivo que han hecho la compañía Munez, ahí hay varias víctimas de gente que tiene en su ahorro donde Munez. Eso a esta altura del juego debería ser tomado por los grupos populares. Si aquí existiera el grupo que yo pertenecía hace 40 años en el MPD, y yo pertenecía a los comandos clandestinos, que estaban en la disposición de tomar las armas, esa intención de ese momento histórico, debería retomarse otra vez para enfrentar a estos monstruos que no son a ellos solo que han engañado, han engañado a todo un pueblo. Señores, los Munez, cuando, antes de hacer el robo total, los Munez, por ejemplo, aquí hay un taxista que dice, miren, Ramón Portugondo, taxista de 30 años, dice que en Nueva York, él es taxista en Nueva York, pudo reunir 4 millones, lo depositó donde Munez, entonces, con el dinero de los intereses que dan, con eso él se los reparte, parte de eso a su familia, para que el papá compre el café, vaya a la farmacia, compre el blog, compre la pintura, ahora para Navidad, entonces, los Munez a hacer este robo vulgar, muy vulgar, unos 2 mil millones de pesos, ha hecho que en San Francisco deje de circular mensual con los intereses que ellos pagaban, vamos a creernos que han dejado de circular 50 millones, vamos a creernos que eran 20 millones que circulaban mensual, pues esos 20 millones te caían a donde, en el Ventorrillo, en la farmacia, en la fábrica de Blos Moya, de mi amigo Moya, ahí en la libertad, porque ahí Moya tiene muchas amistades que son de barrio que compran 20 Blos, 5 Blos, 2 libras de clavo, alambre, varilla, pero eso Moya no lo está percibiendo, esos 20 mil o 30 mil pesos le hace falta a Moya porque son pequeñas compañías que viven de movimiento de 30, 40 y 50 mil pesos mensuales y o 100 mil entre todo el grupo de los clientes, eso ha dejado de circular, entonces este problema de los MUNE no puede quedarse como un problema exclusivamente de los usuarios debería pasar a los partidos de izquierda, digo que no hay esa vaina, eso se jodió. ¡Gracias! Gracias por ver el video.